Aquí vamos grabando rumbo a la casa del amigo Chori, amigo Margarito Aquí vamos, aquí vamos, buenas tardes, buenas noches Buenas tardes Buenos días ¿Cómo vamos a hacer este tiempo? Yo nunca había venido para acá Mira, ya me da un poco A ver si vas a esconder Chori los tomatillos para no verte No, ahorita los saco de allí, en que deja que arrancar todo el tomatillal que te llene No, pero con ese borrote, ¿cuándo lo vas a hallar? No, con ese, con ese, no creo que no lo voy a hallar Esa clase de panadero Esa clase de panadero Esa clase de panadero que se aporta el viejo Pero no se lo hallamos, ah Sí, nomás le buscamos un tallero hallamos, miren muchachos aquí con los jóvenes La montaña Sí, miren nomás, qué chulada de paisaje, ah, aquí los vinos Con barrinos Un barrinos Un barrinos Un barrinos Un barrinos Saludos para todos los que vayan a ver este video cuando lo vayan a ver, es una belleza aquí la montaña Saluditos, saluditos para todos Van a escuchar un ruido pero es el ruido del carro Sí, es de la ciudad Ahí me lleva, a ver Margarito como a todos los carros, pero ahí vamos Me da para allá y le da para acá, miren como me trae Aquí hay mucha curva, Pato Cuco, venga va Mucha curva y tú sin prendo Ándale Mucha curva y yo sin prendo Pues ahí vamos, ahí vamos, acá se va a Tichol y vamos a ver cómo nos trata el viejo Sí, a ver qué, a ver qué, qué platican ¿Le da Margarito? Sí, a ver qué, 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 qué hay de nuevo para allá Sí, miren qué bonita montaña No, qué pinanales hay Ahí nomás, qué chulada Ahí vamos Sí Y apenas son las ¿Qué ocho? Ocho y media Ocho y media de la mañana Ocho y media de la mañana Ocho y cuarenta de la mañana Qué mal, qué chulada Esto sí es una cosa bonita No, no, no es nada Es una taza de paisaje Mira cómo me trae este No, no puede Como caro como los estos Como carriando este Sí Y sí Adolja Tienen dos garros Ándele Pues aquí vamos rumbo a la casa del Tichol Que anda queriendo agarrar un pollo Dijo ahorita que me habló que anda buscando un pollo ahí entre los tomateyes para matarlo Dale chicharrón Me voy a dar el chicharrón que me va a dar caldo de pollo blanco Ay caray Dije no me estará confundiendo este viejo mañoso Sí De nada De nada De nada Aquí les voy a decir hacer un videíte por toda el borde de la montaña Sí Tienen que ir chulada Para que se mueve mucho la cosa esta Sí Es que Estamos en las curvas Acabamos en el coerir Están las curvas aquí Están muy cerradas vamos a poner aquí para que veamos a ver mejor estoy yo pido a ver 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 pues si amigo Margarito que aquí vamos la tía guerrilla ya viene muy apurada porque no había visto esto si pues este no había no había no ha venido puesto junto a la tía guerrilla y va muy emocionada que va a ver a ver a ver a ver a ver a ver que va a caer a la huerta a ver a ver a ver a ver que el otro día llegó unos ladrones y le cayó a ver a ver a ver a ver a ver que tenía unos de semillas y que esos se bajaron a ver no se si como no ya se los comieron creyente ahí servían si 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 aquí vamos si vamos aquí en el tráfico hay muchos trailer aquí miren aquí las curvas están muy repentinas si están cerradas sale un desacabo ya ya hasta la alba vive si la gente ya miren que belleza choclada 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 muchachos ya tenía años que yo me volví a la sierra de Picos acá un besito saludos para todos a que visque los apoya muchas gracias por el apoyo que nos da saludos saludos a los amigos margaritos saludos para ellos saludos saludos levantando la mano levanten la mano ya me quedé medio yo te la carreo para allá porque para que salga porque te saco el cachet que le gusta grabar a las manos las manos si y el lado de la cara las orejas ahorita lo sacamos a los amigos margaritos porque sale y ahorita le cargaron la cámara y me va a salir mucho eco si me la cañeron toda la cara ya y la teagorileta como va atrás no va a salir a la cámara no porque la teagorileta viene bien emocionada si viene viendo el paisaje el paisaje mira hay provincias por donde quieras hay casitas entre los pinos de la pinera de repente sale una casa casi que piensas que aquí hasta osos hay ah si pienso que si debe hasta una casita en el agujero si debe casi de este osos si y mucho 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 hay pinos hay todo mira aquí mira esa montaña de arriba creo que aquí se pone frío porque esta vaporizando si pues aquí cuando cae nieve se pone feo estas curvas va si mira esta anunciando que esta muy reducida la cosa mira aquí esta aquí se pone feo la cosa oye si esta muy re pegada las curvas están trabajando yo creo aquí en el camino hay muchos conos pero es conos dicen están trabajando por aquí no anuncia que están trabajando cuando se ponen de ahí para que vean que hay una curva muy 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 repentina ahí de repente mira como hay un trail allá se viene para acá por este lado se viene haciendo se viene haciendo para acá están trabajando mira ahí están ahí están las curvas están trabajando por eso puedes poner los conos allá vean los conos para que tengan precaución para que vean bajando la velocidad la velocidad la gente no tengo nada no tengo nada nada pues aquí vamos a dejar este video muchachos y muchísimas gracias a todos los que nos apoyan gracias amigos y ya saben muchísimas gracias por tanto cariño y respeto a nosotros dios que los bendiga a todos y aquí vamos a dejar este video sigan apoyándonos sigan apoyando a la amigo margarita Juanetti margarito aquí un poco sigan dando like y adelante gracias y que guste suscribirse a los canales ahí estamos ahí estamos ahí estamos y hasta el nuevo video y